Un día de ayer el raro azar hizo coincidir tu piel y el mar Yo que estaba allí no supe ver y viví tu amor con uno más Nieve borró su paso, también su abrazo, la inmensidad de su alma Nieve que te entorpece, que te adormece su suavidad Oh, ave nieve, que desafío, pues hoy te digo que voy por ella, por ella Nieve, te desafío, y es que te digo, hoy la amo más La vida es un tren que hay que tomar Y en cualquier andén has de esperar Tengo solo sed de un manantial Y quiero saber dónde está Nieve borró su paso, también su abrazo, la inmensidad de su alma Nieve que te entorpece, que te adormece su suavidad Oh, ave nieve, te desafío, pues hoy te digo que voy por ella, por ella Nieve, te desafío, y es que te digo, hoy la amo más que antes Nieve, te desafío, y es que te digo, hoy la amo más que antes Nieve, te desafío, y es que te digo, hoy la amo más que antes Nieve, te desafío, y es que te digo, hoy la amo más que antes